Gracias por ver el video 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 Definitivamente los demás partidos Para saber cómo queda Ponce En lo que respecta a la tabla De posiciones Le pedimos al compañero Raúl Que nos preste un momento la silla Gracias al compañero Raúl Con nosotros aquí en la mesa de transmisión Es la amiga Frances Lee Flores Oiga Yo se lo dije A todos ustedes Y dice Verdad Y como estamos en una transmisión Dicen que No hay peor cuña Que la de mismo palo Como la queremos Y gran compañera Que barbaridad 22 puntos Frances Lee Con el bombazo Que te llegó En todo momento Que te pareció el partido Realmente Sabía que Había que venir Con esa ofensiva Como te había dicho En un principio Defender Y con la defensa Viene la ofensiva So Este Desde que metí En primer canasto Sabía que Hoy era Hoy era mi noche Este Esos son como uno dice Feeling que uno siente Todo lo que uno tira Va para adentro Y gracias a Dios Así fue Gracias a Dios Como uno dice Libre la coca En el pachín Porque No tenía buena suerte En el pachín Y pues Gracias a Dios Ya Ya libre esa coca Oye Hay una cosa muy importante Si habíamos dado cuenta Sabíamos de eso En el pachín No habían sido Tus mejores partidos Quizás en otras canchas De la liga Hay algo que es Muy importante Y es el hecho De que En el momento Cuando Ponce Venía con un leve Empuje Llegó tu bombazo Yo te conté Que hablaba con el compañero Giovanni El reno de cuatro canastos Donde dejaste pegada La defensa de Bruxelles No Esa Era Yo sé que mi canasto Iba a llegar Como te había dicho Eso es un feeling Que uno tiene Desde que metí El primer canasto Sabía que Iba a llegar más Y por ahí Y por ahí Si quedan llegando Y gracias a ellos Se centró la bola Y salimos con la victoria Oye Este equipo de Moro Y de verdad Que los cambios Que ha hecho El France League Ha sido importante Hemos visto Por ejemplo Tamana Joan Una jugadora Que es una jugadora Veterana Que jugó WBA Pero junto contigo Y otra jugadora Que nos impresiona mucho Que es Katie Huertas Viene del banco A meter balones Katie Huertas Es una rookie Que tiene un gran talento Es una de las jugadoras Que para ser su primer año Tiene mucha confianza en ella Y al principio de la temporada Estaba jugando como regular Pero pues Yo llegué al equipo Me están dando esa posición de tres Está entrando Natacha Que era la que estaba entrando en el banco Pues está jugando la cuatro Y pues ahí traen a Katie Y es una jugadora Que trae esa ofensiva del banco Y te puede tener Seguir el juego en ritmo Y está haciendo un gran trabajo Para ser su primer año Tiene mucha confianza en ella Te agradecemos la entrevista Jamás amigos Vuelvo a poner por mi cuenta Personal de Facebook Que esta muchacha Iba a tener un nuevo Bueno Mire me cayó la boca Pero ella lo sabe Que es broma no Tremendo juego Te felicito Gracias a ti Nuestro respeto para ti Y para toda tu familia Gracias a ti Franceli Flores Amigo Nuestra querida amiga Y también compañera de los medios 22 puntos En la noche de hoy Vamos a regresar En breve Y oígame Con nuestro camarógrafo Del momento